...en este caso de la UADE, con todas sus autoridades acá, mostrando el commitment que tiene, no solo sobre esta actividad, sino sobre la industria, la relación entre, en este caso, una universidad y el futuro de los mercados. Y la Fundación Bolsa de Comercio, también con sus autoridades acá, tratando de asajarlos. Miro la cámara, que son los que están del otro lado de la pantalla, y a todos ustedes, gracias por venir. Y en este caso, presencialmente, para debatir, este evento dura 6 horas y 20 minutos, no sé si están preparados. ¿Está bien, Fausto? Está bien, está bien. A vos te toca las últimas 5 horas y media. Tenés que explicar lo que pasa económicamente en el país, no te queda otra. No, valoramos mucho esto, la actividad hoy se llama, precisamente, está vinculada con la interrelación entre la economía y los mercados. Voy a empezar de una manera relativamente tradicional, para poner un ejemplo, por qué nosotros creemos en esto, y lo hacemos en el laboratorio de finanzas, donde la escenografía no es solo bonita, en este caso, sino refleja los precios, y los precios reflejan un estado de ánimo. Y creo que es el idioma que vamos a utilizar, primero voy a arrancar yo, después Manuela Ollamburu, de la Fundación Bolsa de Comercio, y Sierra Fausto Espotorno, también de la casa, tratando de buscar esta interrelación, y que nos llevemos a una conclusión de lo que puede pasar de cara al futuro. Primero, lo que tenemos que saber, todos los que estamos acá y los que nos están mirando, nadie tiene la más pálida idea de lo que va a pasar. Estamos de acuerdo, no seamos soberbios, puede cambiar todo, todo el tiempo. Y ese es el gran desafío que tenemos todos, sabiendo la incertidumbre que genera, qué decisiones tomamos. Quería poner dos ejemplos, y empiezo, dividimos por tres, y después interrelacionamos, y me pueden interrumpir cuando quieran, y nada, si piensan distinto, bienvenido sea. Siempre uso un ejemplo de Tim Hartford, muy divertido su libro, se llama El Economista Encubierto, y después tiene toda una saga de libros al respecto, que dice, y se los pregunto a ustedes a los presentes, si yo quiero saber cómo le va a un barrio, privado, a un country, a una ciudad, haciendo una sola pregunta, una sola pregunta, me doy cuenta cómo les está yendo, en materia de higiene, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de convivencia, con una sola pregunta yo ya me doy cuenta de todo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Si en un lugar el metro cuadrado vale 300 dólares vendedor, y en el otro vale 2.000 dólares comprador, ¿hace falta preguntar quién vive más seguro? ¿Quién tiene? El precio es un idioma, y es un poco lo que vamos a hablar hoy, desde mi parte, y por eso esta relación entre la economía y los mercados. Segundo punto, lo que pone generalmente los precios, son dos activos que ni siquiera son activos, son intangibles que no podemos mensurar. El miedo, y a veces la avaricia. Ejemplo, ¿cuánto vale una lanchita, un barquito, un bote de goma? Entonces puedo decir lo que quiero. 5.000 dólares. 5.000 dólares. ¿Cuánto vale, Fausto, esa misma lanchita de 5.000 dólares al lado del Titanic? Vale muchísimo más. Todo lo que tenés. Lo que hay. Los precios marcan también estados de ánimo. Fausto me puede demostrar, con un Excel, o Manu, que es fanático también, de mirar todo, que el dólar a 170 es caro. Depende. Depende de un marco político, depende de la credibilidad, depende de cada una de las variables. Lo que nosotros tratamos de hacer, y vamos a tratar de hacer hoy, es vencer una de las principales claves de los mercados, que es la certidumbre. Y el ejemplo que pongo es, vengo a la UADE, vengo en el auto, conozco el camino, porque vengo siempre, y vieron cuando les agarra una congestión de tránsito, empezás a tocar bocina, a insultar al de adelante, a meter la trompa por donde puedes, hasta que de repente pones el GPS, y el GPS te dice, señor, usted va a tardar una hora cinco minutos. Y automáticamente te calmás. Voy a tardar una hora cinco minutos. Fausto, llego tarde, me cubrís a la apertura, Manu, estás acostumbrado que te diga esto, me cubrís, no llego, qué sé yo, no pasa eso. En los mercados eso es certidumbre. Y es el principal enemigo que tenemos. La incertidumbre, finalmente. No olvido de parar. Uh, se está destruyendo todo. Están devaluando. No, el chiste era para que me presten atención. Bueno, arranco mirada de mercado. Planteo un poquito el contexto, y después ustedes agregan. Como hay muchas cosas que no sabemos, y empecé de esa manera, vamos a hablar de lo que sí sabemos hasta ahora. Uno. Como dato. El 20 de marzo del 2019, perdón, del 2020, hace un año y medio, todo el mundo cerró. Todo. Con una semana de diferencia. En España fue el 13 de marzo y en Argentina fue el 19-20 de marzo. En esa semana todos los países entraron en cuarentena. ¿Está bien? ¿Qué hicimos todos en cuarentena? ¿Qué hicimos todos en cuarentena? A mí se me nota. No me cierra ni el saco. Comimos. ¿Compraron ropa? ¿Se compraban juguetes? Los valores de intercambio para la Argentina fueron espectaculares. Porque lo que nosotros exportábamos, el mundo siguió consumiendo. Y lo que nosotros importábamos, no. Por lo tanto, vimos materias primas para arriba y muchas cosas que importábamos, ni siquiera las importábamos porque no había comprador. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Cambió. Abrió el mundo. Y empezó a cambiar los valores de intercambio. Tanto es así que uno de los llamados de atención del mundo hoy hay restricción de oferta porque estuvo un año sin producir. Dos motivos. China. Vieron que en China no son muy democráticos. Cuando toman una decisión, toman una decisión. Y tomar una decisión muy buena y muy sana para los más jóvenes, que es empezar a cuidar la manera de... Les empezó a importar un poquito los derechos humanos. Y cuidar la sustentabilidad del planeta. Por lo tanto, si hace un año o hace dos producían 100 a un dólar, ahora producen 52, pero cambiaron la política de producción para frenar la contaminación ambiental. Muy buen dato. Pero las cosas valen más. China fabrica el 96% de los contenedores del mundo. No hay. Tocó conocer de cerca por ir a ver el mundo de las legumbres, o si el que exporta maní, tiene que ir al puerto de San Pablo porque no bajan a Buenos Aires porque ningún contenedor quiere venir medio lleno como un avión, porque pierde el valor de intercambio. Restricción de oferta por protocolo COVID y porque estuvo mucho tiempo cerrado. Lo comenté muchas veces, me tocó escribir un artículo al respecto. Un barbijo llegó a valer más que un barril de petróleo. Ustedes que estudiaron, ¿es lógico cuánto cuesta hacer un barbijo y cuánto cuesta hacer o producir un barril de petróleo? Akerlof, premio Nobel de Economía, tiene a mi gusto uno de los lindos, si bien es una persona que no le gustan mucho los mercados financieros, tiene un ejemplo muy interesante que dice que finalmente la economía actúa como una cola en un supermercado. Miren, si ustedes miran un supermercado, van a ver las colas redes ordenadas, pero si los dejan solos, todas terminan ordenándose tres personas, cuatro personas por cola. ¿Es verdad o no? Bueno, esta es la teoría de él. La caída de los precios de las materias primas desalentó la producción. No hay aviones, no hay barco, no salen autos. ¿A quién le voy a vender petróleo? Desalienta la producción. Se abre el mundo. Otra vez necesito, che, mandame un marco, mandame, salen los aviones, necesito petróleo. No hay, no estuve produciendo. Empieza a subir el precio y la suba de precios se alienta otra vez a la producción y esto se va a normalizar. Esto es lo que dice la Reserva Federal. ¿Por qué no le tiene tanto miedo a la inflación? A pesar de que hay mucha inflación, porque dice esto es por restricción de oferta, tarde o temprano se va a solucionar. Y lo más divertido de todo, que es increíble para nosotros, un mundo que le crea a la Reserva Federal y dice, bueno, sí lo dice y los mercados no estarían castigando esa percepción de inflación. Entonces... Perdón, súper equivocada, además. Súper equivocada la FED. Sí, súper equivocada. Pero no importa lo que nosotros pensemos. Ah, vamos a ver. El mundo les cree. No, ya Powell ni él se cree. Bueno, ya lo corrigió. Bueno, fue la baja del otro día. Pero hasta ahora, en este escenario, suena raro lo que valen los mercados y lo que vale la tasa de interés. Los mercados deberían valer menos. Bueno, no estoy muy de acuerdo con esa posición. Bueno. Y la tasa de interés debería valer más. Y acá, en esta disonancia, si quieren, está el gran punto de los mercados de capitales, que es la credibilidad. Si te creen o no. No importa lo que digas. Lo importante es si te creen o no te creen. Y evidentemente, hoy la credibilidad de la Reserva Federal por lo menos está por encima que la de nuestro Banco Central. ¿Sí? Esa me la tomás. Che. Ah. No es muy difícil tampoco. Tampoco. Tampoco es que me jugué. No sé por qué no creen en el Banco Central. Primer punto. El contexto global para el 2022, para la Argentina, cambia. No en contra, porque el mundo va a crecer, pero deja de soplar a favor. Argentina tuvo tres ingresos extras en el 2021. Todavía no cerró. No creo que tengamos ninguna sorpresa. Corregime, corríjame los dos. Entre 7.000 y 8.000 millones de dólares extras, porque la soja, el promedio del valor del año, fue mucho más alto del que es hoy. El promedio del año fue mucho más alto de lo que fue hoy. De retenciones, Argentina cobró 8.000 millones extra. El Fondo Monetario nos dio 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro. no se va a repetir en el 2022. Lo único que vamos a discutir es cómo no le devolvemos nada más. Cómo pagamos las cuotas y nos prestan para pagar las cuotas, pero no va a haber plata nueva. Y tercero, como ingreso extra, el impuesto a la riqueza que le entró a la Argentina, que por la composición del Congreso tampoco creo que vuelva. ¿Qué sabemos? 2022, Argentina, así como en el 2021, recibió cerca de 60.000, 63.000 millones de dólares, en el 2022 va a recibir 50.000. Si tenemos suerte y no se cierra y recibimos mucho más turistas de los que ahora ni siquiera en cuotas puedan viajar al exterior. Eso nos pueden entrar 3.000 o 4.000 millones de dólares extras, más o menos Argentina va a recibir 54.000. ¿Por qué lo pongo en esta numeración? Interpretación de mercado. ¿Quién compra dólares? ¿Un importador? ¿Alguien que paga deuda en el exterior? ¿Un ahorrista? ¿Y un especulador? Punto. ¿Quién vende dólares? ¿Un exportador? ¿Alguien que trae plata afuera? ¿Un inversor o especulador o lo que fuera que va a comprar bonos o acciones? ¿Y alguien que no llega a fin de mes y vende sus ahorros? ¿Está bien? No, está bien. Esos son los compradores y vendedores de dólares. Vendedores de dólares. Si ustedes tienen en este momento la suerte de tener 10.000 dólares ahorrados y los tienen, como diría Moldaski, escondidos en una media, ¿Quién los vende para invertir en Argentina? Quizás no entendieron la pregunta. Si tienen 10.000 dólares, ¿Quién los vende para poner hoy en Argentina? Parece que son representantes de muchos porque es lo que estaría pasando. No están viniendo inversores. No sé por qué, la credibilidad del central algo. No estarían viniendo. Entonces ya sé que el único dólar que me va a entrar es de los exportadores. Y que sé que por cantidad y por precio va a ser menos que este año. ¿Quién compra dólares? El que le dejan. Al que lo dejan. Ahorrista, 200 dólares más un impuesto. Pagar deuda en el exterior te la complican. Otro que puede comprar es un importador y el otro en este caso... Pensé que estás preguntando ¿Quién me compra dólares? Ah, no. Pero no te vende. Bueno, la discusión es el precio. La discusión es el precio. Al oficial, supongo. No hay. Y el central no tiene. Tanto que no los tiene que suspende hasta cualquier pago de dólares. Al central le pasa lo mismo que a nosotros. Así como si yo les pregunté que si tienen 10 mil dólares ¿Quién los vende? Ahora les pregunto. Tienen 200 mil pesos en la mesa de luz. ¿Quién los deja en la mesa de luz? ¿Quién se los saca de encima comprando algo? Este es el problema de la Argentina. Y nosotros no somos raros. Somos una media. Acá tendremos ideologías distintas, educaciones distintas, nada, fusiones de en la reunión de hoy de instituciones distintas y todos pensamos más o menos parecidos. Los pesos prefiero tener activos y los dólares no los toco. Lo mismo le pasa al central. En ese contexto lo que nosotros tenemos que entender a mi gusto como mercado es que el próximo año nos va a obligar a hacer cambios. No puedo poner piloto automático. Hasta ahora era un auto que funcionaba porque había tres personas que lo empujaban de atrás. Pisaba tarifas, pisaba tipo de cambio oficial, lo asistía y en esa asistencia en semi-pandemia sin mucha demanda empujaba el auto y parecía que funcionaba. Ahora empujando el auto solo se hizo pesado. No va a alcanzar desde mi punto de vista. Va a haber que hacer cambios porque ya no da este esquema. Repito, por cambio de contexto global y porque Argentina confundió a mi gusto crecimiento con descapitalización. Argentina se está descapitalizando, parece que estamos creciendo, rebotando, pero estamos comiéndonos infraestructura energética, portuaria, tenemos menos competitividad que antes. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Sí? ¿En ese proceso? Bueno, repito, sin hablar de política, sin hablar de ideología, yo tengo que describir desde mi punto de vista como operador o como inversor qué escenario encuentro para el 2022 más restrictivo globalmente y localmente porque el argentino no cree en la Argentina. Hay en blanco, en blanco, que pagan impuestos, el doble de impuestos porque si lo tenés afuera pagás el doble de impuestos que en Argentina, según la AFIP 268 mil millones de dólares que pagan 2% de bienes personales y si los tiene acá uno, más o menos, dos y pico y un y pico. Más 50 mil millones de dólares más que según la Reserva Federal tenemos en billetes físicos. ¿Saben cuánto valen todas las empresas argentinas juntas? Todas, todas, Techi, Narcor, todas, sin Mercado Libre que cotiza afuera, 33 mil millones de dólares. El central no tiene guita, pero los argentinos ya se cubrieron. ¿Estoy diciendo algo que no sepan? No. ¿Que no vivan? No. Si a mí me anuncian un temporal o lluvia para el miércoles que viene, ¿cuándo me compro el paraguas? ¿El jueves que viene? ¿O antes? El argentino se cubrió. Por eso nuestro salario vale lo que vale, por eso nuestra jubilación vale lo que vale, por eso nuestros activos valen lo que valen. Desde mi punto de vista, los precios, que es lo que quise decir al principio, en el idioma de los precios, la Argentina chocó. Explica un dólar de 200 y pico, repito, un riesgo país, un bono, un cheque de 100 dólares nuestro vale 30. Bueno, y rebotó a 32. ¿Se entiende, no? Una promesa de pago nuestra de 100 vale 32. Y además me van a pagar intereses de acá al 2030 todos los años. El problema no es el precio, es que a pesar de eso no haya comprador. Ahora falta, a mi gusto, los mercados ya te avisan que viene algo complicado macroeconómicamente y eso va a obligar a cambiar a la sociedad. Mi punto, y voy terminando con esto, es que nos tenemos que preparar para vivir cuatro o cinco meses muy complicados, pero ahí es donde viene el cambio. Desde mi experiencia, ustedes me pueden ayudar, que también vivieron varias crisis en Argentina, no se sale si la sociedad no está de acuerdo en salir. ¿Vieron alguna vez un político cambiar de opinión? siempre. ¿Qué dice lo que la gente quiere escuchar? Hay una frase de Keynes, me la enseñó de Pablo, que dice no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable cuando uno cambia, cuando ese dolor es insoportable. Y creo que vamos a tocar fondo socialmente y eso nos va a obligar a cambiar. Y después a Argentina, yo le asigno muchas chances, yo prefiero estar del lado, pelearla de acá adentro, estar acá. Yo tengo fe que Argentina va a salir. Siempre en mis presentaciones, ya algunos me escucharon, mi primera slide es una foto de arriba de Haití y República Dominicana. Comparten la misma isla, Haití y República Dominicana. Una isla así. Si ustedes miran de arriba la mitad de República Dominicana, todo verde, todo frondoso. Si miran la mitad de Haití, desbastado. Es la misma isla, una línea ahí. República Dominicana creyó en sus recursos y cuidó sus recursos. Tiene un ingreso per cápita de 9.000 dólares anuales más que la Argentina o igual que la Argentina, siendo mucho más pobre que la Argentina. Conozco mucha gente que fue de vacaciones a Punta Cana o a República Dominicana. Haití está completamente desbastada. 2.000 dólares de ingreso per cápita anual es el tercer país empezando de abajo más pobre del mundo. Se comió sus recursos naturales. Se los comió. Por un presente, hace años, sacrificó su futuro. Nosotros, y esta es la próxima generación, y festejamos que estén acá, tenemos que debatir eso. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Se va a comer sus recursos o hacemos una patria productiva? Y por último, ¿por qué creo yo en lo segundo? Estoy convencido de lo segundo. Y voy a hacer el último ejemplo autorreferencial y pido disculpas por eso. y me acuerdo de memoria, 6 de septiembre del 2001. ¿Habían nacido ya en el 2001? No, muchos acá todavía no. Pero quedó bien diciendo nadie nació en el... 6 de septiembre del 2001 yo trabajaba en un banco holandés. Esta enseñanza para mí fue traumática. Pero la aprendí y la quiero transmitir. Vienen los holandeses, nos juntan a los que seguíamos la economía en aquel momento, yo era joven, nos sientan y nos preguntan, me acuerdo que me miraron y me preguntaron, Claudio, en ese momento empezaron a dolarizar todos los países. De hecho, Europa también hizo un proceso parecido. No sé si llamarlo dolarización, pero euralización. No está más la peseta, la libra, todo el mundo convergía una moneda. Sacrificaban su emisión monetaria. Ecuador, Panamá, El Salvador, todos los países europeos con el euro que arranca justo en el 2001 y nos preguntan a nosotros, Claudio, ¿qué crees que va a pasar en Argentina? Hay un rumor muy fuerte de que pesifican la economía y otro que dolarizan la economía. ¿Qué crees que va a pasar? Mi respuesta. No sé, es política. No sé qué va a pasar porque yo sigo la economía. El holandés me dijo, Claudio, te pagamos el salario a vos. Si querés, te vas y contratamos un... No, no, está bien, contesto, contesto. Me la jugué y dije, bueno, como están dolarizando todos, seguramente me equivoqué, Argentina va a dolarizar. El holandés me miró a los ojos y me enseñó esto que se los quieren enseñar a ustedes. Sabés, Claudio, tenías razón. No te tendríamos que haber preguntado a vos. La respuesta es política. La respuesta es re fácil. Si dolarizan, ¿a quién favorecen? Al que tiene plazos fijos, al que tiene dólares. Y si pesifican, al deudor. Bueno, ¿cuántos deudores tiene el sistema? Voy a averiguar. 9 millones de deudores. ¿Cuántos depositantes tiene el sistema? Exactamente, eran casi 4 millones de depositantes. ¿Qué van a hacer si es una decisión política? 9 millones contra 4 millones. Van a pesificar. Me acuerdo de memoria, 6 de septiembre del 2001. Ese día me independicé del banco. Por decisión del banco. Se fue. El ABN se fue de la Argentina. Le vendió al Galici y se fue de la Argentina. Y nos explicó eso. Por eso se iba. Desde ese día, tengo una gran admiración y somos amigos y lo quiero mucho. Bueno, con Manu trabajo todos los días con los dos. Entiendo la teoría, pero yo ya no sigo tanto la teoría. No sigo tanto la teoría. Aprendí a escuchar hacia dónde van los vientos. Y esa es mi esperanza porque cuando escucho a la gente últimamente, casi todos los políticos hablan de lo mismo. No, hay que dar trabajo, basta de... Por eso me parece que viene una época difícil. En el idioma académico se llama Dunga Dunga. Los precios ya lo reflejan. Si no, no podría valer lo que vale la licuación de activos que tenemos. Y después, yo le tengo mucha fe en que Argentina va a causar su rumbo porque Argentina es un país productivo. El 90% del PBI argentino es privado. Sin privados no hay contribuyentes, sin contribuyentes no hay Estado. No es otro país, otro tipo de país donde el 90% del PBI es estatal o provincias argentinas donde el 90% de su PBI es provincial. Ahí no es productivo. Pero el núcleo argentino es productivo. así que espero que ni Manuel ni Fausto me tiren para abajo ahora y preparémosnos. Nada más. Gracias. Bueno, gracias Claudio. Lo mío va a ser breve. Claudio ya dijo mucho de las cosas que pienso. Aprendí mucho de Claudio y voy a separar por eso de alguna manera esta parte de la charla en tres cuestiones. Primero, no estoy tan optimista como Claudio porque creo que en Argentina hace tiempo que dejamos de discutir crecimiento en serio, el crecimiento potencial, la oferta. Lo que estamos discutiendo son rebotes, el año pasado caímos 10, 2019 la economía cayó. Si uno ve el crecimiento de Argentina promedio geométrico en los últimos 30 años apenas estamos arriba del 2%. Y eso hace que Argentina tardaría 34 años aproximadamente en duplicar el Producto Bruto Interno y si contamos el crecimiento poblacional y seguimos creciendo esa tasa promedio estaríamos 114 años para que el PBI per cápita se duplique. O sea, no hay buenas noticias porque Claudio lo explicó. Argentina hace tiempo que dejó de discutir inversión en infraestructura en serio, inversión en capital humano en serio, o sea, ese tipo de discusiones que se dan mucho en el ámbito privado pero no hay incentivos. Recién Claudio le preguntó quién vendería dólares para invertir en Argentina y nadie dijo que invertiría en este país. ¿Argentina tiene un problema de dólares? No, Claudio recién lo dijo también. El que tiene un problema de dólares es el Banco Central, eventualmente el Tesoro. No hay un problema de dólares en Argentina. Es inaudito que en un país que se estima que hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos abajo del colchón en heladeras en tupper en cajón o en cuentas afuera donde sea en billetes físicos 50.000 millones de dólares es una locura lo que estamos diciendo haya complicaciones para financiar exportaciones. ¿Sí? Entonces Argentina tiene un problema de confianza y de credibilidad ¿en qué? En las instituciones públicas. Hay que decirlo hay una enorme desconfianza en el Poder Judicial en la justicia entonces como no creemos en la justicia creemos que nos pueden quitar los depósitos de los bancos. Es una locura. O sea, si uno se pone a pensar es realmente demencial. Por lo tanto eso sí me pone un poquito optimista porque digo es fácil darlo vuelta no es tan difícil. Si los mismos que viven acá tienen tantos dólares y una parte de eso se invierte en Argentina con lo chiquitito que es nuestro PBI con lo chiquito que es nuestro mercado 30.000 millones de dólares valen todas las empresas de Argentina las que cotizan es menos Claudio 20.000 millones con la suba de hoy debe ser y si contás el free float es decir solo la parte que no tienen los mayoritarios o el fondo de garantía de la ANSES con 10.000 millones de dólares se compran todas las empresas cotizantes o sea el floating de las compañías lo cual con muy poco hay mucho para que Argentina crezca pero con la infraestructura que tenemos hoy y si uno ve la tasa de crecimiento de largo plazo no hay buenas noticias la charla esta planteaba Argentina 2027 si Argentina vuelve a la senda de crecimiento de largo plazo en los próximos cuatro años de acá 2027 el PBI per cápita argentino solamente va a haber crecido 2,5% ¿qué estamos haciendo? estamos perdiendo relativamente con países vecinos ¿o no? cuando uno mira dice bueno no porque antes Argentina tenía un PBI per cápita que triplicaba el de Paraguay bueno ahora ya nos estamos comparando con países que antes claramente Argentina tenía otro nivel otro nivel de producto bruto interno otro nivel de PBI per cápita otros niveles en cuanto a calidad educativa que no es un tema menor y a índices de pobreza así que desde ese punto de vista no puedo estar optimista ¿sí? porque de vuelta cuando hablamos de crecimiento de oferta cuando hablamos de lo que mueve la oferta que es la inversión en infraestructura capital humano la calificación de capital humano no puedo estar optimista por lo menos no de acá hasta el 2027 ahora podemos tener un rebote podemos volver esa senda de crecimiento de largo plazo de apenas arriba del 2% que obviamente con oscilaciones en el medio recuperaríamos ese crecimiento de tendencia yo estudié los últimos 30 años quizá tenés más conocimientos que yo de datos históricos por ahí tenés otro número de crecimiento de oferta pero últimamente viene siendo ese muy bajito creo que sí creo que podríamos llegar a recuperar eso ¿y qué ocurrió con el mercado? ¿saben cuál fue el índice en el mundo que más subió en dólares en lo que va del año hasta el 11 de noviembre el Merval el S&P Merval los activos argentinos volaron recuperaron un montón a pesar de las malas noticias no así los bonos que se disociaron totalmente del mercado accionario como decía Claudio una promesa de pago de 100 que además incluye cupones hoy cotiza 32 y no hay comprador entonces la credibilidad de vuelta pasa hoy por el Estado ¿por qué Argentina no está recuperando cuando mi escenario de base es que se va a acordar con el Fondo Monetario Internacional porque creo que no acordar sería un enorme error porque en realidad Argentina se vería muy perjudicada y además como dijo Claudio es un tema político claramente que no es bueno no acordar con el Fondo incluso desde el punto de vista de la política pero ¿por qué no hay un rebote más consistente? porque todavía no estamos seguros porque en Argentina puede pasar que no se acuerde a pesar de que eso tenga un impacto enormemente negativo y todavía hay discusiones cuando en realidad desfoltearle al fondo sería un problema enorme no llegar a un acuerdo porque se cortarían ingresos de dólares de todo tipo ya sabemos que los dólares que hay acá por desconfianza no vuelven ¿sí? ¿hasta cuándo? no hasta que haya un discurso porque no me sirve un discurso no me sirve ni siquiera que se presente un programa económico hay una gran demanda de la presentación de un programa económico les hago una pregunta a todos si mañana se presenta un programa económico ¿ustedes le creen? yo no o sea no le creería en realidad debería haber que el programa eventualmente se ponga en práctica que Argentina es el único país del mundo que discute si tener 52% de inflación es bueno es malo discutimos eso estamos discutiendo cosas que no tienen ningún tipo de sentido incluso estamos discutiendo si emitir moneda cuando no hay demanda genera o no genera inflación es lo más ridículo que yo he visto cuando en todo el mundo eso ya está saldado y eso es lo que genera desconfianza pero hay algo peor porque uno dice bueno está bien compro bonos ajustados por inflación y listo no estamos tan seguros tampoco porque a ver si el que mide la inflación me empieza a decir otra cosa es muy difícil entonces ser optimista hasta que no haya una consistencia de política que dure unos cuantos años hasta que no haya un programa que más allá de la presentación dure unos cuantos años sea creíble y a partir de ahí Argentina tiene muchísimas chances de salir adelante en el mediano plazo o mejor dicho de acá a cuatro años yo no lo veo porque me parece que se va a necesitar mucho más esa es la parte de alguna manera más económica más de largo plazo vamos al mercado puntualmente Argentina el año pasado desde mi humilde opinión había puesto precios a algo que no tenía tanto que ver con lo económico más allá de la pandemia todos los mercados se hicieron pomada en marzo del año pasado febrero, marzo empezó una fuerte caída todos absolutamente todos los mercados mundiales cayeron después empezó una recuperación a Argentina le costó un poco más ¿por qué? porque acá se empezaron a haber temor o a discutir cuestiones como propiedad privada ese tipo de cuestiones que obviamente hacen ruido me parece a mí que una vez que se aleje ese temor después sí los precios de los activos van a recuperar esa senda de crecimiento magro de Argentina de largo plazo por lo tanto hay margen para recuperarse repito hasta el 11 de noviembre el índice bursátil que más subió en dólares medido por el contado con liquidación obviamente fue el Sampi Merval hoy ya no ¿por qué? porque del 11 de noviembre hasta la rueda de ayer hoy subió fuerte cayó 27% ¿sí? y eso creo que está vinculado más allá de que no vivimos aislados del mundo a veces uno mira a Argentina y se olvida el resto de los mercados casi todos los mercados en el mundo tuvieron una corrección muy fuerte en noviembre pero me parece a mí que también empieza de vuelta el ruido con que si va a haber acuerdo si no va a haber acuerdo eventualmente si hay acuerdo cómo va a ser el programa está claro que el año que viene no va a haber un gran crecimiento porque no hay con qué crecer pensemos que Argentina está hoy administrando flujos de dólares el Banco Central lo que hace es decir con esto que me entra puedo importar y si no no se puede Argentina requiere importaciones entonces vos estás viendo cuánto entra y estás contando las moneditas para ver si podés importar y si o sea lo de las cuotas de las tarjetas para los viajes al exterior suena prácticamente ridículo cuando uno mira el número pero eso habla también de la poca cantidad de dólares que hay y de que toda medida restrictiva lo único que termina haciendo es generar más desconfianza que confianza el tema es que es un problema porque por más que se dejen de tomar estas medidas yo no sé si se recuperaría la confianza rápidamente si se acuerda con el fondo vuelve el financiamiento el año que viene yo creo que no podría eventualmente haber una mejora en el rendimiento de los títulos argentinos sí podría ser negocio comprar títulos argentinos sí ¿por qué? porque me parece que lo que hay para perder es muy poco respecto a lo que podría haber para ganar pero tengamos presente que Argentina reestructuró su deuda hace un año hoy tiene la curva de rendimientos totalmente invertida y los títulos cotizan no como si no fueran a pagar la amortización a partir del año 2026 como si no fueran a pagar la renta de los próximos dos años con cupones ínfimos porque los títulos de Argentina tienen cupones muy bajitos esa es parte de la reestructuración si uno se pone a pensar desde el punto de vista técnico hay una cuestión que cuando uno compra un bono como se le achicó tanto la duration perdón que me ponga técnico pero si uno compra un bono que rinde el 20% y lo vende al momento de la duration con independencia y lo que pasa en el medio debería ganar algo aproximadamente como el rendimiento del bono es decir el 20 anual porque se inmuniza por duration el título cuatro años de duration tienen el G de 29 cuatro años rinde 21% no lo compra nadie hoy lo compraron un poquito ¿se entiende? entonces ¿puede haber negocio en comprar título de deuda argentino? yo creo que sí sabiendo el riesgo que uno toma hay menos para perder que para ganar después no me maten si siguen bajando porque esto lo vengo diciendo desde que rendían 18% 19% y bueno claramente considero que en algún momento el piso va a llegar yo soy partidario de creer que va a haber acuerdo finalmente con el fondo y una vez postergado los pagos con el Fondo Monetario Internacional que de vuelta no creo que eso genere un boom ni nada por el estilo pero se postergan los pagos de capital con el fondo en marzo hay un pago muy importante lo único que queda para pagar en dólares de deuda son los cupones de los bonos 2027 es otro cantar porque ahí cuando empiecen las amortizaciones va a depender mucho de que se haga pero Argentina una vez solucionado un acuerdo con el fondo donde se puedan postergar los pagos de capital no tiene prácticamente pagos de deuda en dólares con lo cual los dólares que entren eventualmente se podrán usar para el comercio exterior claramente lo que no puede seguir me toca trabajar con algunas empresas exportadoras es que el dólar al que los exportadores liquidan esto que todavía le seguimos diciendo el MULC y no entiendo muy bien por qué le seguimos diciendo el MULC el mercado único y libre de cambio que ya de único y libre no tiene nada pero es imposible que eso siga corriendo por abajo de la tasa de interés y de la tasa de inflación toda economía regional exportadora el año pasado perdió plata no hay manera de que haya ganado plata porque está exportando y liquidando los dólares a 100 cuando los costos le corrieron a un ritmo o sea el dólar se movió al 20% 19% y los costos le corrieron a un ritmo del 57% entonces eso se hace inviable y encima hubo un problema muy importante el año pasado como no hay dólares se acortaron mucho la prefinanciación de exportaciones entonces muchas empresas que tuvieron que hacer financiarse en pesos a qué tasa al 47 48 49% 45 pero los ingresos de eso a qué tasa se movieron a la tasa del tipo de cambio oficial entonces si tendría no tengo ni idea cuánto va a estar en 2027 pero sí me arriesgaría a decir que el tipo de cambio oficial administrado necesariamente va a tener que moverse a un ritmo superior a la tasa de inflación mi punto de vista es que va a seguir habiendo un tipo de cambio administrado yo creo que puede ser que se libere como ya se está liberando el financiero y que haya de alguna manera la posibilidad de que ese tipo de cambio liberado con menos controles que hoy está en 210 se use para algunas cosas y el otro quede para el comercio de bienes esa podría ser una solución yo creo que hay mucho temor a liberar y a unificar el tipo de cambio Claudio habló de si está caro o barato en eso coincido dependerá mucho de la confianza si lo miramos del punto de vista del tipo de cambio real multilateral si de punto de vista si Argentina está caro barata claramente que el dólar a 210 parece alto eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo pero parece alto pero el de 100 está muy barato entonces ahí tenés el gran problema que es la brecha desde mi punto de vista unificar el tipo de cambio podría ser una solución pero podría generar un salto muy importante en la tasa de inflación que creo que no se va a estar dispuesto a correr y por último y para cerrar para no hacerlo largo si hay algo que he aprendido yo soy economista pero si hay algo que he aprendido desde que me dedico más a la parte financiera es que a veces me costaba entender por qué toda la cuestión económica me decía algo y yo veía otra cosa en los mercados entonces yo decía no pero la economía se va a hacer pomada el año que viene y el mercado subió un 30% porque tiene que ver con tres cuestiones primero de dónde venimos venimos del 15º subsuelo Argentina el año pasado tenía precios de activos totalmente ridículos entonces puede ser que la economía marche no muy bien no haya buenos indicios y sin embargo hay oportunidades de compra igual en el mercado lo triste que es que si uno mira el resto de los índices a nivel internacional muestran pagan lo que se denomina el premio por el riesgo ustedes saben cuando alguien invierte en acciones las acciones a largo plazo tienen que rendir más que los bonos porque si no no tiene sentido yo estoy invirtiendo en un activo mucho más volátil con lo cual en algún momento me tiene que compensar bueno Argentina no ha pagado el premio por el riesgo si uno mira el índice Merval en dólares vale más o menos siempre lo mismo está un 500 dólares promedio 480 600 tuvimos el pico del 92 900 dólares y después tuvimos que esperar hasta el 2018 para batir un nuevo récord con una suba muy fuerte enero del 2018 1800 dólares y hoy estamos en 450 dólares si uno mira el crecimiento de tendencia del índice Merval ¿a qué se parece? a cómo creció la economía porque en definitiva hablamos de eso ¿está bien? cuando uno mira los índices de afuera han pagado el premio por el riesgo porque su economía ha crecido porque en definitiva estamos hablando de eso estamos hablando de empresas ahora en ese zigzag en esa volatilidad puede haber oportunidades de compra y a veces lo que uno analiza desde el punto de vista económico no tiene que ver con lo que termina ocurriendo en el mercado si uno lee los diarios otra cosa que también he aprendido es que a veces los diarios van por un lado y el mercado por otro yo a veces leo los diarios y digo estamos mirando otra película en noviembre tanto el DAX alemán como los cuatro indicadores de Estados Unidos principales el S&P el Russell 2000 el Dow Jones y el Nasdaq hace pocos días marcaron récord histórico y no paran de batir récord histórico uno lee que la Fed que va que viene pero el mercado sigue comprando ¿saben cuánto hace que yo me escuchando que se va a caer el mercado americano? de 2010 que vienen hablando de que el mercado americano salimos de la crisis de 2009 y ya estaban anunciando una caída catastrófica y no para de batir récord entonces desde ese punto de vista a veces puede ser que el mercado se disocie la economía pero en Estados Unidos cuando uno ve lo que puede también ocurrir es que el mercado se anticipe que es lo que habitualmente ocurre los mercados se anticipan al ciclo económico a veces hay sobre reacciones porque si hay algo que se ha mostrado en Estados Unidos que tuvo un crecimiento muy fuerte en el último periodo la pregunta es si va a poder continuar con esa senda de crecimiento eso se lo dejo a Fausto para el cierre a ver cómo ve la economía de Estados Unidos porque creo que ahí sí el mercado americano se ha anticipado con creces a eso para cerrar y ya lo dejo a Fausto un tema también que recientemente estoy aprendiendo y es toda una cuestión nueva que es la cuestión de la evaluación de las empresas me parece que hay que empezar a mirar las empresas desde otro lado tenemos que empezar a aprender a evaluarlas distinto cuando uno va directamente al análisis de la compañía yo soy de la vieja escuela donde miraba mucho el activo fijo de la compañía y estoy aprendiendo cada vez estoy más en contacto con emprendedores del área fintes del área tecnológica que hoy las empresas se compran para comprar a los desarrolladores que hoy las empresas se compran para comprar el management que se compra para comprar el capital humano de la empresa hoy vale mucho más quien dirige la empresa que la empresa en sí mismo y tenemos casos como el de Amazon como el de Tesla hoy vale mucho más quien la maneja que la empresa vale más el desarrollador que la infraestructura la gran cantidad de las empresas que han crecido en el último tiempo tienen muy poca infraestructura física entonces a mí me parece que es importante empezar a entender distinta la evaluación de la compañía desde el punto de vista fundamental el análisis fundamental y ahora sí con esto cierro y si tengo que mirar sectores hacia el futuro que me parece que van a dar que hablar como en el último tiempo cuando uno mira las empresas que más subieron Amazon, Apple todo lo vinculado con el sector tecnológico me parece que hay que mirar ahora la biotecnología es un sector que ya viene creciendo pero me parece que es el gran desarrollo viene por ahí y el sector de la alimentación saludable a mí me parece que si hay algo que va a dejar la pandemia y se está viendo y sobre todo en la gente más joven es que cada vez buscan más alimentación saludable cuestiones que estén vinculadas con mejorar el estado físico la salud cada vez se fuma menos por suerte y a mí me parece que esos son dos sectores la tecnología aplicada a la alimentación y la biotecnología me parece que son dos sectores que hay que mirar y tengan presente algo cuando uno invierte en un sector y apuesta a una empresa de este tipo no es cuestión de mirar el día a día hay que dejarla correr estamos hablando de los próximos 10 15 años yo siempre muestro una placa que si uno hubiese invertido en Apple en el 95 bueno en mi caso yo no estaría hablando en este momento acá así que bueno simplemente eso muchas gracias después me quedo para algunas preguntas si quieren bueno me toca a mí obviamente voy a enfocar más en la economía tengo alguna expertise en mercado estuve trabajando mucho tiempo en Delfos y en evaluación de empresas muchísimo soy profesor de evaluación de empresas y hice mané que ahí es otra historia pero es muy interesante lo que decía él cuando van a las empresas tecnológicas hoy se evalúa el management igual hay que hacer el flujo de fondos hay que hacer los números porque si no te la ponen de sombrero lo que no significa que cambiar cómo se evalúan las empresas porque esa historia ya la escuché en el 91 evalúan las empresas con opciones reales cualquier taradé se la pusieron todo de sombrero todos y salieron empresas que la única que sobrevivió todo eso fue Amazon pero bueno eso cambiando pero si es cierto que el management es claro ahora pensando en Argentina voy a hacer al revés ellos empezaron por Argentina y fueron al mundo yo y por el mundo y después vamos a la Argentina lo que justo se me fue Sucho le quería discutir el tema para mí lo que está pasando en Estados Unidos es inflación 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 y los yanquis todavía no la agarraron el tema de las cadenas logísticas es cierto hay un problema serio en las cadenas logísticas quedaron mal distribuidos los containers se paró la producción de containers todo cierto pero eso no explica la inflación eso no es inflación siempre en el mundo hay problemas que hay sequía en un lugar falta el tomate falta el petróleo el petróleo se fue a 120 en un momento porque faltaba pero no hubo inflación ¿por qué? porque la inflación es en realidad cuando hablamos de precios todo lo que estuvimos mencionando Claudio empezó con el tema de precios etcétera los precios son precios relativos en una economía estable los precios son precios relativos estamos hablando de precios que cambian respecto a otros precios siempre y cuando la unidad de cuenta de todos los precios sea estable que en este caso el dólar entonces los precios son muy interesantes siempre y cuando la unidad de cuenta sea estable si la unidad de cuenta no es estable fuimos la Argentina es el ejemplo número uno el Merval está en cuántos tan puntos ya ni lo miramos en pesos está en récord en pesos está en récord entonces no me va a estar récord está en récord en pesos entonces ojo con este tema de confundir inflación con problemas de precios relativos porque ya lo tuvimos en Argentina de hecho esto de la cadena logística me suena tanto cuando no sé si ellos no se van a acordar vos sí yo acá sí cuando empezó a aparecer la inflación en el 2005 ¿cuál fue la explicación? ¿se acuerdan? reacomodamiento de precios relativos perdón por el francés ¿no? pero el reacomodamiento de precios relativos se viene reacomodando hace 20 años más o menos y seguimos con reacomodamiento de precios relativos es inflación entonces ojo con esa esa confusión los precios relativos se pueden acomodar los precios de los contenidos se pueden disparar porque faltan precios se puede disparar el petróleo después se puede disparar la lechuga el tomate el queso la carne todo y no habrá inflación es más acá gente de mercado todo el día está habiendo precios que cambian todo el tiempo aprendemos cualquiera de estos terminales y vamos a ver precios modificándose todo el tiempo pero no hay inflación hasta que entrás a darle con la maquinita y aquí hay que entender muy bien qué pasó con la crisis del año pasado qué fue la pandemia históricamente acá yo recomiendo a todos los de mercado por si no lo leyeron vaya a buscarlo el mejor libro del mercado de la historia escrito por un economista historiador incluso que es Manias, Panics and Crashes de Kindelberger ahí está explicado modela una crisis financiera es un modelo oral no es matemático pero y una crisis financiera tiene una estructura que es que es básicamente la misma estábamos todos invertidos por lo que fuera puede estar muy invertidos poco invertidos depende del tamaño y en algún momento decidimos retirar la guita del banco del sistema financiero porque nos asustamos o porque se fue al demonio algo o lo que fuera ¿qué pasa cuando todos retiramos la plata del sistema financiero? bueno, la cantidad de dinero cae porque el sistema financiero tiene un imprime imite dinero se llama emisión secundaria de dinero voy a dejar un ejemplo para que se den cuenta si yo deposito mil dólares en el banco voy con mi tarjeta de crédito mi tarjeta de débito y gasto con esos mil dólares que tengo pero el banco están ahí los mil dólares están en el banco esos mil dólares están en el banco estará en una parte el encaje pero el banco se lo prestó a otro señor entonces otro señor que agarró esos 800 dólares y se compró un auto un televisor y además al señor al que le pagó agarró el que cobró lo depositó en el banco y vuelve a empezar la rueda con lo cual mis mil dólares no son mil dólares en el mercado hay dos mil tres mil cuatro mil dependiendo de lo que sea el multiplicador monetario entonces cuando yo me asusto y saco mis mil dólares del sistema financiero no estoy sacando mil dólares del sistema financiero del sistema estoy sacando mucho más que mil y eso se cae en el multiplicador monetario y cae todo el sistema financiero ahí es cuando los bancos dicen pará no tenemos plata para devolverles a todos porque en realidad todo se originó con los mil dólares iniciales entonces ¿qué hace la Reserva Federal? o el Banco Central inyecta dinero empieza a emitir y prende las máquinas para emitir dinero ¿por qué? porque está compensando con dinero físico la falta de dinero que hay en el sistema porque falta dinero porque se cayó el multiplicador eso es una crisis financiera estándar entonces ahí baja la tasa la FED baja la tasa de interés y bajar la tasa de interés es emitir dinero ¿no? porque ¿cómo hace la FED para bajar la tasa de interés? básicamente inunda los bancos de dinero y los bancos dicen ¿para qué voy a pedir voy a subir la tasa de los depósitos si la FED me está dando más dinero gratis? la baja tasa de interés implica emisión monetaria eso es una crisis financiera ¿el año pasado tuvimos una crisis financiera? ¿la gente salió a buscar desesperada los depósitos del sistema financiero? ¿qué pasó entonces con la cantidad de dinero cuando la FED prendió todas las máquinas y Biden entró a hacer programas de 3 trillones 3 trillones prendieron todas las máquinas el Banco Central Europeo todos emitiendo dinero y ahora estamos asombrando que la inflación esté en 6 en Estados Unidos y siga subiendo y bueno y empiezan con bueno entonces es por la crisis de los containers seguramente que la crisis de los containers es que toda la inflación suba que el petróleo suba que la soja suba que el maíz suba que la comodidad suba los commodities subieron básicamente porque son precios en el año pasado la gente se alimentó pero la gente no come soja mucha soja les cuento porque los cerdos comen soja en realidad lo que estábamos viendo atrás es una inflación simplemente que aquellos activos aquellos bienes que se mueven que son más sensibles a la inflación fueron los primeros después vino los segundos los terceros etcétera es cierto lo que decía Asucho obviamente primero tuviste la parte de alimentos porque fue la más afectada por la pandemia además porque los precios relativos cuando hay inflación no todos los precios se mueven al mismo tiempo nosotros seguimos la inflación todos los días yo me di cuenta si empieza a subir la inflación el alimento va primero los pañales los pañales los primeros que arrancan son más rápidos de todos es lo primero cuando suben los pañales agarra ese porque se vino la inflación porque tienen demandas muy inelásticas o sea los pañales tienen que cambiar sí o sí no hay chance y cualquiera que tuvo chicos sabe que cambiar por una más baja calidad no sé para un comino a los dos minutos después tenés que cambiar los pañales no es la tarea más agradable de ser padre eso entonces pañales alimentos se disparan primero pero no significa que después más tarde no suba la ropa o no suba después van acomodando todos los precios entonces del mundo estás en un mundo inflacionario y yo creo que muy a poquito demasiado lento para lo que debería ser están empezando a darse cuenta de la Reserva Federal y el CET y de todo el mundo de que de que estés teniendo un problema inflacionario y van a tardar yo creo que van a tardar en en procesarlo primero porque no conocen la inflación la inflación es muy maldita y al principio esta es linda por algo la inflación es como yo siempre la asemeje a las drogas al principio como que la inflación te capta porque ¿qué pasa? empiezan a aumentar los salarios la gente deja de ahorrar cuando hay inflación porque no saben dónde meter la planta y empieza a gastar un poquito más y eso hace que el consumo se mueva y cosas así y después empieza a haber problemas eso ya lo ya lo sabemos entonces el mundo va a ser un mundo más inflacionario y tarde o temprano va a empezar a reaccionar Reserva Federal Banco Central Europeo digo esto casi seguro porque los bancos centrales los países más emergentes ya están actuando porque ahí si no tenés el margen de maniobra que tiene la Fed el Banco Central de Brasil que es muy grande por cierto no tiene ese margen de maniobra ya la inflación se le empezó a escapar rápido y tiene que empezar a subir la tasa ya empezó a subir la tasa dijo al principio que le iba a poner en 6.25 ya la puso en 7.50 y ahora no sé dónde va a terminar el año en 10 por ahí no creo que llega a 10 va a estar 8 pero Brasil ya se dio cuenta Perú ya se dio cuenta ya los países digamos en la trinchera la inflación se te empieza tenés que empezar a disparar antes que el general que está en Estados Unidos entonces en la trinchera ya empezamos a ver restricciones en el mercado internacional qué pasa en Argentina en Argentina bueno el problema de la inflación no son las seguramente no son los los containers porque eso hizo que el mundo de la inflación subiera 3-4 puntos que es nuestra inflación mensual con un mes se la sacamos qué es lo que esperamos de Argentina bueno el acuerdo con el FMI para mí se va a afirmar sería muy estúpido pero así lo ves estúpido por dos haber pagado 7.500 millones de dólares al FMI este año para no hacer un acuerdo con el con el FMI antes de las elecciones y después no hacer un acuerdo para eso defaulteábamos hace 8 meses nos ahorrábamos 7.500 millones de dólares y por ahí tirábamos unos meses más entonces eso para mí es un es un indicador de que sí va a haber un acuerdo con el FMI la segunda pregunta que esta no se la hizo nadie pero yo creo que se hace la mejor el FMI quiere hacer un acuerdo con Argentina es una buena pregunta para hacerse ¿por qué hago esta pregunta? el FMI no es un banco y son básicamente empleados públicos alto nivel pero empleados públicos la plata no es de ellos si Argentina no paga nadie se va a preocupar no es como un banco que rasgan a 10 20 porque piénselo como una oficina pública tú desde el FMI te vas a decir bueno yo voy a firmar un acuerdo con Argentina siempre y cuando veo que Argentina tenga alguna chance de cumplir algo y no quedar yo demasiado mal entonces no es que el gobierno va a firmar un acuerdo con el FMI y es cuestión de que el gobierno diga si yo firmo un acuerdo con el FMI punto es cuestión de que el FMI también acepte ese acuerdo y ese acuerdo con el FMI no es no es solamente quien lo va a aceptar porque sea bueno o malo el FMI también tiene sus propias decisiones que tomar les cuento que todos los señores que hicieron un acuerdo con Argentina que estuvieron encargados de los acuerdos con el FMI en Argentina hoy tienen otro trabajo no están más en el FMI entonces supónganse ustedes a mí me gusta mucho esta parte de los juegos que en estas negociaciones son muy relevantes supónganse que ustedes los encargan de hacer acuerdos con el FMI lo primero que van a tratar de hacer es decir que están enfermos a ver si se lo pueden pasar a otro si no hay otra y lo tienen que hacer ustedes lo que van a hacer es decir bueno Argentina me ofreció esto le voy a preguntar a mi jefe si está de acuerdo y que él ponga el gancho también si está de acuerdo y va a llevarse el papelito a todos los tipos del FMI que puedan ponerle el gancho porque no quiero ser el tarado de firmar yo y después cuando todo explote me echen a mí que además es lo más probable que pase porque igual me van a echar la culpa pero por lo menos si les hice firmar a todos puedo tratar de pelearla un poquito más entonces ese tema es importante tener en cuenta porque el FMI te va a firmar a un acuerdo no cualquiera y uno así viendo desde afuera haciendo un poquito teoría de los juegos lo que piensa es que va a terminar haciéndose una cosa medio intermedia algo que salve las papas para todos ahora eso soluciona el problema de esto en dólares no esto está en peso no soluciona nada ese problema para nada eso es como decir bueno está bien contraté un arquero mejor pero eso no implica que hayamos a ganar ningún partido por ahí implica que por ahí me meten menos goles el acuerdo de Macri el primero se acuerdan que se anunció con bombos y platillos 57 mil millones de dólares duró un mes el entusiasmo y después agua entonces el acuerdo con el FEI se va a firmar para mí fenómeno pero eso no es nada no soluciona ningún problema un tema muy importante acá es donde yo veo una inconsistencia fundamental en esto es el programa cambiario acá hay dos cositas Argentina no tiene dólares el Banco Central no tiene dólares no es que escaseen dólares todos tienen dólares lo que pasa es que a 100 pesos se escasean dólares yo también quiero comprarme una Ferrari a 5 mil dólares pero nadie me la quiere vender y no porque escaseen Ferraris hay Ferraris pero no a 5 mil dólares entonces dólares a 100 no hay a 200 hay a 200 conseguís entonces el que le falta dólares es al gobierno al Banco Central y a 100 y acá tiene un problema el Banco Central a 100 no los consigue a 110 los conseguirá conseguirá más a 120 a 130 a qué precio el gobierno consigue dólares el Banco Central consigue dólares en cantidad y no sé no sé cuál es el punto de equilibrio de eso tampoco lo sabe el Banco Central y es importante para el Banco Central saber eso porque tiene que corregir el tipo de cambio y acá puede hacerlo de dos maneras gradualmente de un solo saque y bueno se va a 200 y entonces se equilibra de alguna manera el problema es que con la baja credibilidad que hoy tiene la economía argentina el Banco Central porque ya le dijeron a Sucho que nadie cree en el Banco Central ¿dónde lo frenás? 50 pegás un escalón inflacionario la inflación pasa ya a 70 80% un nuevo régimen inflacionario y a menos que tengas mucha credibilidad o un programa económico serio eso no lo frenás un programa económico serio significa no un papel como él dice si me viene presenta un papel este es mi programa económico yo no le creo nada hoy un programa económico serio significa que la persona que lo ejecute sea serio que la estructura que lo ejecute sea seria entonces por ejemplo ya les digo no podés tener un programa económico serio si tenés desunificado el Ministerio de Economía entre el Ministerio de Economía y menos en este tipo de esquemas donde tenés el Ministro de Economía la Vicepresidenta por un lado es poco creíble que eso pueda ser que eso pueda funcionar vos tenés que ejecutar un programa económico serio y tenés que saber que el que lo ejecuta cree en ese programa y lo va a ejecutar entonces necesitas credibilidad en el gobierno necesitas un programa económico para poder frenar en el caso una devaluación muy grande ahora la otra alternativa es no vamos a hacer eso porque no lo tenemos no sé políticamente no se puede resolver el problema hagámoslo gradual muy bien ¿tenés dólares para hacerlo gradual? porque gradualmente metas dólares o instituciones ¿tenés instituciones? ¿por qué gradualismo nunca funciona en Argentina? porque no tiene instituciones ningún político ninguna persona por más creíble que sea ni que venga a San Martín resultó de los muertos y nos diga ahora voy a manejar yo el Banco Central le vamos a creer le podremos creer tres meses pero al cabo del cuarto mes no te vamos a dejar de creer porque en los países que funcionan las políticas se pueden ejecutar gradualmente porque los que ejecutan políticas gradualmente eficientes son las instituciones no las personas todos creemos en la FED porque es una gran institución entonces la institución puede pasarse dos años subiendo la tasa de interés acá dos años se llevaron puesto y de vuelta tuviste elecciones la persona no puede resistir eso ninguna persona puede resistir eso lo tienen que hacer las instituciones entonces si hay un gradualismo va a ser relativamente rápido no sé si se va a sentir muy gradual por ahí en Argentina sí porque por ahí tres meses acaso cinco años para cualquier otro pero y el otro tema importante es que si vos querés corregir el tipo de cambio gradualmente vas a tener que tener dólares porque si el precio está mal entonces tenés que tener el volumen la cantidad de dólares para corregir eso y ahí viene otra pregunta ¿el FMI va a poner dólares? Sushi dijo que no yo no estoy tan seguro que no porque al presentar un programa siempre mide consistencia de programa una de dos o ponés el tipo de cambio en un precio que te empiezan a entrar los dólares o sea que alguien que esté que alguien que tenga que venderte alguien te venda dólares al precio oficial te esté dispuesto a vendertelos ¿qué precio es eso de hoy? sí, 200 por ahí a 200 funciona el mercado entonces si el banco central quiere conseguir dólares puede conseguir los exportadores pero como contó Sucho la soja no va a tener mucho de ahí por ahí nos ahorramos un poquito de pagarle al FMI 7500 palos y por ahí compensado como mucho tendremos los mismos dólares disponibles que este año eso es lo que y así terminamos el año entonces si el precio está mal esos son los dólares que tenemos y no se se alcanza o corregimos el precio o alguien pone más dólares entonces como no estamos dispuestos a corregir el precio totalmente alguien tiene que poner los dólares para bancar este proceso de aceleración cambiaria por eso la pregunta ¿el FMI está dispuesto a poner los dólares? ¿está dispuesto a firmar el acuerdo con Argentina? porque el acuerdo con Argentina si va a ser con un movimiento de cambio gradual necesita dólares pero tiene que ser se lo va a tener que pone el FMI algunos no es consistente sino hay una consistencia y yo creo que en eso en eso sí son buenos los del FMI en buscar esas inconsistencias entonces viendo eso ¿qué va a pasar con el mercado? ¿buenos argentinos? ya me tienen podrios los buenos argentinos no sé qué están los buenos argentinos hoy que funcionan son básicamente buenos prostitutos sirven para comprar dólares lo único que te dan son dólares lo único que los querés los prostituimos a los buenos el GL30 ¿cuáles son los más líquidos? la L30 y GL30 no el GL30 y GL29 bueno son bonos prostitutos sirven para otra cosa no sirven para no sirven para no te casás con el bono lo que es usar un ratito y después ya está entonces los bonos no acciones sí creo que hay cosas más interesantes que son acciones ahora otra vez rebote económico va a haber y seguro yo creo que sí yo creo que la economía está rebotando bastante fuerte está rebotando bastante bien nosotros acá en la UAD estamos con el índice de expectativas industriales que viene mostrando consistentemente que la industria cuando el índice anticipa bien los rebotes de la industria o sea sube y la industria rebota así que y vemos este año la economía termina creciendo 10% es un montón mucho más lo que esperado o sea la economía va a terminar recuperando este año todo lo perdido durante la pandemia más lo perdido por el último tramo del gobierno de Macri después de las PASO básicamente o van a recuperar todo eso ¿por qué? vuelvo al tema de Sucho los precios contratar a un argentino no vale un corno este de repente la industria se volvió competitiva ¿por qué? porque produce más eficientemente no porque es todo barato si considero los oficiales no por una parte especial ¿está? entonces eso ha hecho que la economía pueda rebotar y tenga capacidad de seguir rebotando y tiene mucha capacidad de rebote porque nos venimos haciendo percha por así decirlo iba a ser otra palabra pero no sé si entienden el francés desde desde el 2017 entonces hay espacio para recuperarse ¿es crecimiento? no, no es crecimiento es rebote es rebote ¿podríamos volver fácilmente al 2017? no todavía no porque perdimos empresas hay muchas empresas que no existen más calculamos que se perdieron 50.000 empresas en todo esto el estoque capital se desplomó o sea recién ahora estamos volviendo a invertir lo suficiente como para pagar las amortizaciones el capital que tenemos pero recién ahora entonces crecimiento crecimiento no va a haber igual tampoco lo necesitamos en este momento en este momento a corto plazo necesitamos que rebote la economía el problema no va a estar en el rebote sino va a estar en los ajustes que tiene que hacer la economía en los ajustes que tiene que hacer dólar para mí es clave el mercado monetario y el otro último punto de esto para terminar con el mercado el dólar 200 pesos del dólar es caro o barato históricamente es más bien caro le voy a dar un dato 200 pesos es equivalente a 4 pesos desde abril del 2002 que sé que muchos de ustedes ya habían nacido pero no lo vivieron en abril del 2002 el dólar llegó a 4 pesos y después a partir de ahí empezó a bajar cuando dijimos que se fue el demonio ahí empezó a bajar 4 pesos a hoy son 200 pesos de hoy o sea si justo esos 4 pesos por la inflación son los 200 pesos eso significa que van a vender que están para vender los dólares bueno no estoy tan seguro ¿por qué? porque el problema no es el dólar el problema es el peso entonces analizamos un poquito el mercado de pesos ¿qué pasa con los pesos? y de acá a fin de año estamos a primero de diciembre primero de diciembre de acá a fin de año hay que emitir un billón de pesos para financiar el Estado acá a fin de año de 2021 no de 2022 adicionalmente el Banco Central tiene una promesa de emisión monetaria equivalente a más de 4 billones de pesos que son las LELICS y los PASES es una deuda del Banco Central eso es una este año el déficit del Banco Central va a ser tan alto como el déficit primario del Tesoro Nacional y el año que viene va a haber más déficit en el Banco Central que en el Tesoro Nacional entonces el problema no es que esté caro el dólar o barato el problema es que el peso cuando uno empieza a mirar la posibilidad de que el peso recomponga algo de valor no hay a menos que miras cómo vas a resolucionar se puede la otra vez con Alfredo Gutiérrez y Lloró estuvimos craneando algunas ideas estuvimos en soluciones y de hecho estamos trabajando en algo acá en UAD pero eso implica un programa económico implica decisiones políticas implica cosas que hoy no están en la discusión entonces hoy así como están las cosas sin un programa integral no hay una solución tan clara a los problemas inflacionarios o al valor del dólar la buena noticia es que sí creo que va a haber rebote económico sí creo que va a haber algo mejor del empleo sí creo que va a haber algo mejor en materia salarial pero con mucho ruido monetario entonces si vamos a estar en el mercado ¿qué conviene invertir? exportadora seguro seguro porque estamos diciendo que el dólar debería corregir el oficial más rápido que la inflación seguro para poner algún orden en el mercado cambiar así que ahí hay opciones dollar link obviamente ya está recontra preiciado pero sigue siendo algo atractivo bonos ajustables por inflación cuando menciono los bonos fíjense que los estoy mencionando como algo otra vez prostituto son bonos que quiero usar para otra cosa pero los bonos ajustables por inflación por tipo de cambio son porque estamos apostando a la inflación del dólar entonces no es el dólar oficial empresas dedicadas a la exportación me parecen muy interesantes y bueno lamentablemente aquí no hay en el normal pero sí se puede comprar empresas tecnológicas yo creo que las tecnológicas en el mundo todavía tienen mucho espacio para correr yo digo evaluación de empresas y ayer estaba con los alumnos que estaban analizando las empresas que estaban valorando y las tecnológicas tienen espacio en valor para crecer Apple ¿cuál es el producto que más crece de Apple hoy en día? ¿alguien sabe? ¿por qué Apple ¿alguien tiene idea? ¿no es el iPhone? el iPhone está pero no planchado o sea vendieron muy bien está muy bueno el iPhone último son los Airpods son los Airpods y están creciendo a toda velocidad la venta de Airpods los auriculares ¿no? y cuando uno empieza a analizar las tecnológicas hay muchos nichos que estas empresas además tienen una capital y una potencial fenomenal entonces empiezan a inventar en tecnología si no funciona lo sacan meten otra y estamos viendo crecimiento de muchos sectores porque todavía hay mucho espacio para ganar en materia de tecnología todavía hay mucho espacio todavía hay mucho espacio entonces tecnológicas son interesantes lo que trata todo lo que trata de la inflación está bien por eso es bueno para Argentina porque en el fondo a nivel global exportamos algo que está atado a la inflación eso es bueno en ese sentido vamos a ver qué pasa con el precio de la soja yo no estoy tan convencido que la soja no vaya a subir porque hoy estamos ahora estamos tradeando la cosecha norteamericana en octubre noviembre todavía estamos ahí pero en unos dos meses vamos a empezar a tradear en el mundo la cosecha brasileña argentina y una está medio inundada y la otra está medio secada digamos entonces vamos a ver si los precios se mantienen así bajos y ahora para terminar voy a tratar de terminar con algo más positivo que para mí es importante yo lo escuchaba a él y hay un tema importante si uno mira a Argentina así no hay muchas chances de que Argentina si este es el status quo y lo queremos tirar hacia adelante esto no va obviamente no va ni para el año no sé si termina el año que viene bien porque no tenemos dólares tenemos muchos pesos nos cuesta crecer etc no tenemos instituciones entonces exigirle ahora a un país que tenga consistencia de políticas por cuatro años como él pedía no lo vas a tener porque no tenés las instituciones para mantener eso otra vez para mantener una política consistente durante un periodo prolongado tenés que tener instituciones que funcionen correctamente y hoy eso no funciona entonces ¿cuál es la salida? bueno yo creo que la salida implica cierto compromiso de parte de todos los que estamos en la sociedad privada me parece muy importante que en los que estemos en la sociedad privada empecemos a hablar los temas y no tener miedo de discutir temas que son importantes discutir porque si no lo discutimos nosotros lo discuten otro como se les canta a ellos y con los intereses que tienen los demás y creo que de ahí van a venir los cambios después obviamente si las cosas empiezan a funcionar bien en algún momento se van a empezar a mejorar las instituciones siempre en esfuerzo por mejorar las cosas nadie tiene nada resuelto pero todas las mejoras empezaron de a poco los resultados a largo plazo se hacen de a poco y de forma consistente las instituciones también son parte de una política consistente crear instituciones son parte de hacer una política consistente pero yo creo que hoy cada vez más estamos viendo una sociedad que se empieza a dar cuenta de que no puede estar apartada de los hechos de la sociedad todos somos parte de una sociedad y todos tenemos que aportar a esa sociedad y no evadirnos de las discusiones importantes así que bueno muchas gracias y respondo a la pregunta se nos escapó Sucho así que nos van a tirar todas las preguntas claro ahí se escucha bueno antes que nada gracias Manu por venir gracias Fausto por venir a ustedes muy amables por la invitación y bueno un par de preguntas acá sobre todo primero si alguno quiere hacer alguna pregunta de los que están acá que estuvieron muy atentos aprovechemos para interactuar Dana hablaba recién de el inflato seguimos hablando mucho de el interminación no tenemos dólares para financiar la economía no hablábamos mucho de la expectativa le queda dos años al gobierno interno para un cambio ¿cómo se podría frenar o qué probabilidad hay por dónde vivís vos? no no estoy de subte no estoy pensando yo soy de caballito si la hiperinflación es la estación plaza de vallo nosotros estamos en acovite estamos en el subte que nos lleva hasta la hiper pero nos faltan un par de estaciones ¿por qué digo esto? porque la hiperinflación no es un fenómeno no es mucha inflación esto es como la gripe y la ¿cómo se llama? ¿la otra? la neumonía no es la misma enfermedad la hiperinflación es cuando la credibilidad en el peso cae a cero absolutamente a cero no cayó está muy caída pero todavía no es cero si uno mira la historia económica argentina la inflación en la Argentina empezó en el 46 y 47 donde empezamos a tener los primeros datos de inflación desde arriba del 20% esa es una bonita historia para después después en algún momento saltó al 50 después saltó al 70 después saltó al 100 y a partir de ahí empezó a correr al 100 300, 500 y un día tuvimos hiper todo ese proceso llegó del 46 al 89 hoy todo se acelera un poco más pero no estamos todavía al rango de hiperinflacionario por ahora pero me da la sensación de que estamos en el tren que nos lleva la hiper pero no estamos tan cerca sí, es ese piso pero de 50 una hiper hay un tramo muy largo 50 mensuales una hiper 50 anual está muy lejos y Fauto dejame agregar algo más en el 89 la inflación también de la región y del mundo no era la actual y ahora empezó a despertar pero Chile estaba en ciento y pico Brasil lo mismo ochenta y pico eran otras inflaciones también de la región y del mundo esto me lo dijo otro economista que no lo voy a mencionar para no quemarlo pero me dice mira Argentina va a estar parada el año para que los números cierren en el en el 2023 van a estar parados en el mismo lugar que en 1983 ¿verdad? ¿qué pasaba en 1983? en 1983 cuando se unió Alfonsín había que hacer las reformas estructurales las que hizo Meren después y no se hicieron en el 83 se postergaron plan austral y nos llevó a la hiper por no haber hecho claro cuando ya salió el plan austral que era un plan un poquito más consistente ya estábamos ya es tarde llegaste cuatro años tarde 85 ya llegaste dos años tarde y no era el plan que había que hacer era como un plan más tardío y poco y muy tarde esa es la sensación que yo tengo entonces Argentina va a tener que enfrentar reformas y no van a ser reformas sencillas el otro estaba viendo desde Pablo un paper contando todas las medidas que se tomaron aquellos que estaban uno pierde en la distancia pero eso eran una medida por día y de medidas bueno hoy se privatiza tanto todavía no se termina de discutir eso y al otro día al otro día 24 horas después reforma del estado y al otro 24 horas reforma un año y medio así para llegar a las reformas de principios de los 90 que pararon la hiper entonces es un mucho trabajo que hay que hacer bueno perfecto ¿alguno tiene alguna otra pregunta? cerramos con una más buena Sí Fausto buenas tardes básicamente son dos preguntas una simple capaz pero simple y cortito no del contenido en marzo están los vencimientos de 627 mil millones si mal no me equivoco ¿qué opinás de esos vencimientos que van a ser duros? si hay capacidad digamos de rollover a full o si podría llegar a ser un potenciado o sea algo que complica ¿vos hablás de los vencimientos del FMI o los del los del no, los del lo que suelen en peso porque si el FMI está prácticamente descontado el acuerdo pero los que suelen en peso porque eso es el plata que está en el sector financiero que no se hueca la economía real lo que es la plata si no se rodea se va a instrumentos en dólares no, yo creo que eso se rodea hoy porque eso ahí tenés cuando vos mirás dónde está colocado eso está colocado básicamente o en organismos o bancos oficiales ANSES o empresas privadas que no les queda otro que obedecer a su a 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 aquel que lo controla digamos el estado entonces eso se remueva puede ser que te queden ahí dando vuelta 50 mil millones y te quedo corto lo que fuera yo creo que si hay acuerdo se va a renovar pero es un problema importante que está teniendo el que tiene el el diseño del programa económico en la FMI hay una cosa que argentina no puede ser y es financiarse localmente el estado argentino destruyó tanto el valor del sistema financiero argentino que no tiene mercado para financiarse localmente si uno agarra el todo el crédito del sector privado que existe la casa para financiar el tesoro dos años como mucho todo el crédito o sea volvíense de 12 ahora 12 cualquier cosa de hecho si nosotros tomamos los últimos dos años tres bueno ya casi el crédito del sector privado cayó 45% en términos reales o sea descontando la inflación ¿por qué? porque bueno agarrás un depósito del banco hoy y el 60% ese depósito está o en encajes o en nevelix o en pases todo en el banco central y del 40% que resta la mitad están estos bonos del tesoro directamente porque por ahí parte del depósito es en realidad viene de un fondo común o va a un fondo común lo que fuera pero la idea de Guzmán de financiarse localmente tampoco funciona ahí tenés un problema de diseño de política económica vos tenés déficit fiscal ¿con qué finanzas el déficit fiscal? ¿con emisión monetaria? ¿con bonos en peso? ¿con bonos internacionales? ¿o con el FMI? son tus cuatro opciones ¿bonos locales? tenés muy limitado lo que podés hacer podés financiar aparte de los intereses refinanciar los intereses y el capital y alguna cosita más y la economía crece después te queda emisión monetaria deuda externa obviamente olvidate y o el FMI por eso es intrigante para mí esa parte del acuerdo con el FMI cuando el FMI cuando el gobierno argentino bueno, está bien voy a corregir gradualmente mi mecanismo cambiario pero ¿dónde saco los dólares para bancarlo? ¿lo va a mirar el FMI? y dice ¿vos tenés? ¿me prestás? lo mismo con el déficit fiscal ¿no sé Manuel? no, yo creo lo mismo que vos se va a renovar eventualmente jugar un poco la tasa de interés yo creo que la tasa va a tener que subir un poquitito aprovecho lo que comentaste del fondo que yo lo dije a ver cómo lo ves vos Fausto ¿qué posibilidades ves de ofrecer al FMI un desdoblamiento cambiario mucho mejor realizado donde un tipo de cambio queda administrado? yo creo que esa va a ser una propuesta y probablemente se le ofrezca un tipo de cambio financiero libre donde algunas expo y algunas impo puedan ir a parar ese lugar sí porque a ver el tema para mí hay un tema ahí necesitaremos un abogado internacional porque es cierto si vos desdoblás tenés un mecanismo mucho más sencillo mandás al turismo directamente por ahí sacás todo el impuesto al país todo que los turistas consiguen dólares donde quieran acordate que trataron de hacer esto de las cuentas bancarias de los turistas que tenían que comprar bonos en el chino pero si lo facilitas podría servir podría servir yo creo que eso sería mucho más sano estructuralmente ahora los desdoblamientos solo sirven como medidas intermedias si no salí del cepo olvídate por lo cual cualquier programa con el FMI va a tener al final de la historia una salida del cepo el único tema por eso porque yo no sé cómo juega eso en la regla de la Organización Mundial del Comercio parece que no te lo permite mucho la Organización Mundial del Comercio todo el desdoblamiento cambiar pero no estoy del todo seguro ok buenísimo bueno ¿te das una pregunta más Juan? sí ah perdón no básicamente el otro día estaba estudiando por una de mis y una vez básicamente de la parte del 2008 para la carrera leyendo un paper que leo siempre le damos siempre el mismo paper veo que el corazón de la crisis es el mismo o sea expansión crediticia fue los 1.001 por fuerte política monetaria de la FEV y después empieza la suba de tasa llega al 5.25% y empiezan digamos por más riesgo porque eso fue en el 2004 que llegaron al 5.25% pero los primeros aspectos de la crisis eran en 2006 o en 2007 hay o sea algún riesgo digamos de a nadie de la CAC pero es más de la RBI pero hay algún riesgo digamos de eso se repita porque este proceso esta expansión monetaria es más fuerte que la de los 1.001 mi opinión sí mi opinión sí y mi opinión es que puede pasar no sé en cuánto tiempo me cuesta porque los plazos son mucho más largos pero si vos decís sí y si se dejan engañar con la inflación hay que estudiar el caso Walker ya le pasó esto a Estados Unidos en los 80 y terminó Walker poniendo la tasa en 12 o más no sé qué va más 12 real crisis de deuda en toda Latinoamérica instantáneamente y acá sería bueno ahí tendríamos un problema menos porque como no nos presta nadie pero quiero decir sí en general todas las crisis financieras fueron precedidas de un periodo de exuberancia en la liquidez eso lo estoy sacando textual de Kindleberger recomendadísimo ese libro pero lo que pasa es que los plazos son los más difíciles de estimar son muy difíciles de estimar yo trabajaba en Delpho estaba Martín Benigalinch que es un tipo de mercado si alguien sabe de mercados es Martín Benigalinch que él decía intentar comprar en el mínimo y vender en el máximo no solo es imposible sino que es irracional pretenderlo vamos a citar a Sucho Sucho siempre dice en la frase solamente vas a saber si el mercado estuvo en el mínimo seis meses después solamente vas a ver si estuvo en el máximo seis meses después el timing es importante pero comprar en el mínimo y vender en el máximo es imposible acá pasa lo mismo cuando Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados y que tenía razón pero fue cuatro años antes tardó cuatro años todavía el mercado en hacerse percha digamos hay un viejo dicho que me encanta que es el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que vos podés permanecer solvente pasa que nos tiene mal acostumbrado el mercado americano no para de subir y ahí aprovecho yo voy a hacer una pregunta ahora aprovechando a Fausto ¿crees que el mercado americano puede vivir sin la asistencia de la Reserva Federal? porque la pregunta es esa el mercado ha subido en gran medida por eso creo que anticipó el crecimiento económico de Estados Unidos la pregunta y además la economía de Estados Unidos si puede vivir sin esa asistencia que ha dado la Fed si puede seguir a este ritmo porque creo que el mercado americano ha anticipado en gran medida parte de ese crecimiento si se cae la economía real el mercado va a terminar cayendo no sé es buena es buena pregunta porque voy a esto si uno mira las condiciones y dice tasa de interés en cero inyección de guita comprando bonos del tesoro el cuantitativism de Estados Unidos este último Estados Unidos le inyectó dinero de dos maneras bajando la tasa y comprándole títulos a los bancos este último cuantitativism lo hizo también en la subprime y en 2013 y 2014 este último es más grande que todos los anteriores juntos y no hubo crisis financiera entonces todas ahí obviamente que está haciendo que el mercado esté por allá arriba seguro que una parte de ese superprecio de los activos está vinculado a toda esta inyección de guita ahora todo no estoy tan seguro todavía hay mucho por eso me gusta lo tecnológico lo mismo que decían en biotecnología incluso en inteligencia artificial hay un montón de revoluciones que se están dando micro revoluciones que también están dándose al mismo tiempo entonces uno debería pensar que más allá de esta exuberancia de dólares y que infla el mercado tiene que haber atrás de eso algo también hay algo de crecimiento real de cambios tecnológicos importantes me hace acordar mucho también una cosa que leo esta parte de la etapa de la economía mundial es muy parecida en muchos aspectos a lo que fue finales del siglo XIX en la época de los Rockefeller los Vanderbilt todos esos los capitales de la industria aparecieron las grandes compañías supercompañías gigantes que hoy son las tecnológicas y eso duró un tiempo hasta el 29 ahora que esperan bueno hoy hablaba con una economista amiga mía americana argentina pero que vive en Estados Unidos y me dijo che esto terminó la última vez en la crisis en la primera guerra mundial y después en la crisis en el 29 este tipo de cosas vos estás más optimista que yo estuvo la pandemia de la gripe española así que bueno cierro con esta Manu y pauta acá del público por el chat resumo un par de preguntas uno sería yendo más al plano local y regional si sería conveniente que toda América Latina unifique su moneda y crear un banco común y en eso también ver un poco la experiencia del Salvador de optar por criptomonedas dado que es un tema también que al público de acá a ver los salvadores de criptomonedas lo entiendo para El Salvador por ahora por el resto no sé ¿por qué lo hizo El Salvador? porque es una forma fácil El Salvador vive mucho de lo que llaman las transferencias unilaterales o sea el ingreso de divisas porque familiares te mandan la plata al permitir las criptomonedas es una forma de decir bueno mándame la plata en cripto que la usamos ¿no? La UAD también quiere cobrar en cripto ¿no? todavía no pero estaríamos yo cobro en bitcoin sí, sí, sí entonces a ver eso de El Salvador lo entiendo ahora una moneda única podría ser habría que ver quién lo maneja un montón de preguntas ahí sí es cierto que yo he escuchado a varios economistas de la oposición empezar a pensar si no hay que atar al peso a una canasta de moneda latinoamericana bueno creo que lo discutiste con una charla con Galeach y es una idea que está dando vuelta por ahí que no me parece piola yo le agregaría a algún país que no sea la región porque las regiones suelen desviarse tener desvi escaparse por la por la por la tangente pero sí en el fondo sería el dólar la verdad que si te vas a atar una moneda regional ¿por qué no vas al dólar? chau ahora hay un problema con el dólar ese el problema fundamental es que el ciclo nuestro es opuesto al del dólar en aquel sentido nosotros exportamos commodities entonces cuando el dólar pierde valor nuestras commodities suben entonces se debería apreciar nuestra moneda y cuando el dólar al revés se aprecia las commodities bajan y a menos que tengamos unas reglas de juego hiper flexibles en Argentina donde se pueda despedir y contratar fácilmente bajar los sueldos que por ahora no va a pasar me parece que la dolarización tiene ese problema fundamental otra vez este es un costo importante de dolarizar pero bueno todo depende de cuál sea el beneficio porque si estamos en una hiper a veces hay que conseguir a los vecinos que quieran hacerlo yo lo veo poco probable además lo veo poco probable además vecinos que quieran hacerlo yo me parece más probable que Argentina termine atándose a una canasta de monedas de la región más a una australiana que es la que me gustaría atar a una Australia Nueva Zelanda o sea otros productores de commodities para mantener el ciclo de los commodities y en ese rango yo tengo otra idea más que es cambiar el presupuesto fiscal que empiece en abril ¿por qué tenemos el presupuesto fiscal en marzo en enero? por varias razones una porque recién en marzo abril sabemos Estados Unidos tiene el fisco en septiembre agosto ¿por qué? porque estaba toda la cosecha americana entonces en septiembre vos sabés cómo te fue con la cosecha ya podés armar tu presupuesto entonces dos ventajas primero que lo hicimos en abril ya sabemos cuánto nos dio la cosecha ya podemos planificar el año y segundo no cerré todo el fin de año que sea un kilómetro un kilómetro para todos los demás bueno muchas gracias a todos y los invitamos a tomar un café ahí afuera muchísimas gracias muchas gracias